En pleno vuelo se me olvidó volar Era de noche y me quedé en blanco por el huestelar Estornudando me voy, me llama del suelo Los reyes magos cargados de ingratitud Se van en el tren de la bruja hacia las esteras De cañas o hacia la cuarta raya Tú déjalos que se vayan, por aquí te quedas, tú empuja Persigues tus propios rastros La cobada de la perplejida esconde Siempre la cara oculta de la luz Acechas desde tu gerencia y apuntas a tu cañón Dispárate, disparate Los reyes magos cargados de ingratitud Se van en el tren de la bruja hacia las esteras De cañas o hacia la cuarta raya Tú déjalos que se vayan, tú aquí te quedas, tú empuja Persigues tus propios rastros La cobada de la perplejida esconde Siempre la cara oculta de la luz Acechas desde tu gerencia y apuntas a tu cañón Dispárate, disparate, disparate Dispárate, disparate Dispárate Disparate, disparate